Así es, petición de ayuda que se ha realizado tras saber que son 29 los contagios que hay ahora mismo aquí en Albalate de Zinca. Este polideportivo que están viendo ahora mismo continúa habilitándose para recibir a los enfermos. Ahora mismo, de hecho, presidente, ya contamos con alguno de esos enfermos aquí. Sí, sí, ya ha comenzado el traslado, ya se han hecho algún viaje ya y bueno, esperamos que en poco tiempo podamos completarlo. Es una situación crítica la que se vive ahora mismo, pero es cierto que todo ha sido muy rápido porque comenzó con simplemente dos contagios. Sí, hasta ayer por la noche nos subimos al alcance de la expansión de los positivos. Había dos que estaban confinados en las instalaciones del campo de fútbol, pero bueno, ayer por la noche fue cuando nos comunicaron este número. Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento de Albalate ha decidido confinarlos aquí para asegurarnos y porque están en un almacén que reúne muy pocas condiciones higiénicas. ¿Son dos contagios que cómo surgieron? Porque fueron por parte de temporeros. Sí, sí, son temporeros, son trabajadores del campo que trabajan fundamentalmente en la recogida de la fruta. Son temporeros que ahora son ya 29, ¿no? Esos 29 contagios. Lo que se pretende es paralizar esos contagios y que no vaya a más la cosa. No sé qué medidas se están tomando al respecto. Sí, la verdad es que se ha actuado muy rápido y muy efectivamente por parte del salud. Cuando se detectó, pues ya se tomaron las medidas rápidamente. Desde ayer por la noche a última hora, pues ya tenemos aquí todo el dispositivo montado. Yo creo que eso es importante. Aquí la situación está muy controlada porque esos 29 estaban reunidos, estaban en el mismo sitio. Lo que, como antes decía, pues bueno, no reunían las condiciones y por eso hemos decidido que pasen aquí el confinamiento y que esperemos que en muy pocos días todo esto pase y ya puedan volver a una situación de normalidad. Ojalá sí. De momento nosotros, por lo que hemos visto, aquí se cuida hasta el más mínimo detalle la seguridad. Hemos visto todos esos dispositivos que llegaban hasta aquí con los enfermos con unas medidas de seguridad extremas. Sí, sí, es que debe ser así, ¿no? Pues para evitar los contagios. Y quiero agradecer muchísimo por la labor de protección civil, también de Cruz Roja, que es la que está efectuando ese traslado. Y bueno, al final de todo, también desde la comarca del Cinca y Medio, desde el presidente. Y nosotros estamos aquí en labores de apoyo al ayuntamiento, de apoyo a su alcalde, tanto en cuestiones materiales como a través de nuestro servicio social de base. Y bueno, hay que pensar que estas circunstancias, pues bueno, cuando son en un pueblo pequeño, como es como Albalate, que carece de policía local y que carece de muchos medios, pues estamos un poco de todas las instituciones volcadas en ayudarles. Desde luego volcadas en que no vaya más. Muchísimas gracias, presidente, en que no vaya más y habilitando este pabellón con capacidad para 30 personas y que mañana recibirá esa ayuda del ejército. Esa ayuda del ejército que el propio ayuntamiento había solicitado y que mañana mismo llegará hasta allí para ayudarles a contener el rebrote. Gracias, Isabel.